Hoy me voy con un mal sabor Ayer fue mi decisión La causa crítica de esta situación Rompió el manto de causa y razón No soporto este gas tóxico No puedo estar en estado crítico No soporto este gas tóxico Ya solo quiero tener la solución Mi camisa de fuerza se rompió El arrepentimiento despertó El karma secreto de tus ojos Ojos que penetran mi corazón No soporto este gas tóxico No puedo estar en estado crítico No soporto este gas tóxico No soporto este gas tóxico Tan solo quiero tener la solución No soporto este gas tóxico No soporto este gas tóxico No soporto este gas tóxico Pueden estar en el salón, y tú no No me soporto desnegar, don't you know No me soporto desnegar, don't you know No me soporto desnegar, don't you know Don't you know, don't you know